Por un lado, María Castillo, como representante del Club Íbero de Rugby, que son los organizadores de este evento que hoy queremos presentar y al cual queremos que llegue a todas partes y que podamos transmitirlo y que la participación sea lo más alta posible. Y, evidentemente, quién mejor que pueda acompañarme que mi compañera, la concejala de Igualdad, Carmen Domínguez, en este caso, que engloba dentro de la semana este acto que, evidentemente, hoy queremos aprovechar. La participación, en este caso, de un club deportivo como el Club Íbero de Rugby, Íberos y Íberas, en la sección femenina, que en este caso ya estamos viendo una implantación muy grande a lo largo del tiempo en la ciudad y cómo cada vez van haciendo eventos de mayor dimensión. No solo en este caso son deportivos, por lo tanto, el carácter que el club acoge con estos eventos también permite desarrollar mucho más lo que tiene que ser el deporte en general, como algo transversal, como algo que pueda afectar a todos. Y, evidentemente, un club puntero, en este caso femenino, en el rugby, cómo está siendo, pues, quién mejor que ella para un tema como este. Lo que venimos a presentar, concretamente, este domingo 27, en la instalación de San José, pues se celebrará esta primera jornada contra la agresión y que ahora María explicará con mucha más claridad. Y la verdad que era muy considerable por parte de la concejalía también poner a disposición las instalaciones deportivas, pues, no solo como suele ser costumbre para eventos o torneos deportivos, sino, evidentemente, en este caso, pues, con mayor motivo que, como digo, en una política como es para nosotros la política de igualdad, una política transversal, pues, que afecten, evidentemente, a todas las concejalías. Y, en este caso, que desde la concejalía de deporte, gracias al club de rugby, pues, podamos participar en esta semana, pues, nos enorgullece y, por eso, evidentemente, queríamos y pretendíamos darle difusión a este evento. Y, efectivamente, yo, personalmente y en nombre de la concejalía de igualdad, pues, me siento enormemente feliz y satisfecha porque este club deportivo Iberos Rugby Linares haya tenido esta iniciativa de promover un acto en torno a la violencia de género y que, además, como ahora explicará María, pues, surja esta iniciativa desde la parte del equipo femenino de posicionarse y comprometerse contra la violencia de género. Y no solamente eso, sino que al hacer esta actividad también hacen algo muy importante, que es visibilizar el papel de las mujeres en un deporte de los que, tradicionalmente, no son, digamos, de los que se consideran de chicas o de los que se consideran femeninos. Como sabéis, en nuestro plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres de la ciudad de Linares, uno de nuestros objetivos, y como bien ha dicho mi compañero, el de todo el equipo de gobierno y toda la ciudad, es el de trabajar transversalmente en todos los aspectos, en todas las áreas, en todas las concejalías, en todos los colectivos, todo aquello que sea favorecer la igualdad y luchar contra la discriminación. Y el deporte es también uno de nuestros grandes objetivos, porque todos sabemos que, desgraciadamente, existe una clara discriminación en el mundo del deporte. Y por eso, como decía hace un instante, nos alegra especialmente que sea un equipo o un club de rugby, que junto quizás con el fútbol y deportes de este tipo, están como muy asociados a lo masculino. Y me consta que, no sé, creo, espero que no sea el caso de ellas, pero que todos sabemos que en muchas ocasiones las mujeres que se dedican o que practican este tipo de deportes, en estas disciplinas, tienen que soportar, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, tienen que soportar adjetivos descalificativos e incluso insultos y calificaciones que, por supuesto, son sumamente sexistas. Entonces, razón de más para que surja y se visibilice la actividad de estas mujeres. También sabemos, y los estudios así lo demuestran, tenemos numerosos datos al respecto, como en general, no estoy hablando de Linares, sino en general, parece ser que el deporte femenino o los logros del deporte femenino tienen menos repercusión y menos importancia que cuando es el mismo deporte, pero en masculino. Y eso estamos, lamentablemente, todos acostumbrados. El esfuerzo que tienen que hacer las mujeres para destacar en cualquier disciplina es mucho mayor. El apoyo a todos los niveles y, por supuesto, el económico es mucho mayor. Las dificultades que tienen las mujeres que practican un deporte y que quieren practicarlo de forma profesional, los obstáculos con los que se encuentran, precisamente porque no hay ese apoyo económico, etc., es muchísimo mayor que en el caso de los hombres. También, obviamente, todos conocemos como aficionados o incluso periodistas del mundo del deporte, pues a veces se han hecho comentarios, sobre todo aficionados, comentarios en eventos deportivos absolutamente sexistas y machistas contra las mujeres, pero incluso contra las mujeres de los jugadores, de jugadores de fútbol, si se insultan a las mujeres para insultar a sus mujeres para insultarlos a ellos o se apoya descaradamente incluso cuestiones de evidente maltrato que se están juzgando en los tribunales. Está claro y, bueno, tampoco quiero que se me olvide cómo en demasiadas ocasiones también, en determinadas disciplinas, como puede ser la Fórmula 1 o el ciclismo, por ejemplo, se utiliza el cuerpo de la mujer como, bueno, pues para aumentar el espectáculo, ya sea como animadoras o se utiliza simplemente como objeto decorativo, pues para entregar un trofeo, etc. Entonces, todo este tipo de cosas es un camino que tenemos que ir luchando y por eso cuando se acercaron y contactaron conmigo este club y concretamente estas mujeres que han sido principalmente con el apoyo, por supuesto, del resto de su club, pero las promotoras de esto me produjo una satisfacción especial por todo lo que os he comentado, por el deporte que practican, por su compromiso con la violencia, que la violencia no solamente, violencia de género también se vive dentro del deporte, no solamente en el hogar y por eso la satisfacción es, como os digo, enorme. Gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar la práctica del deporte en una disciplina que, como decía, pues normalmente se la considera como masculina y con todo lo que ello conlleva para luego calificaciones o descalificaciones a las mujeres que lo practican y también por comprometeros y combatir la discriminación y la violencia. Así que muchísimas gracias, vais a contar, ya estáis fichadas, ya no os escapáis ningún año y espero que todo salga muy bien, estoy segura, y que la gente reflexione sobre lo que estáis haciendo y que apoyen muchísimo y participen muchísimas más mujeres y muchos más hombres con vosotras en esto. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a la Concejalía de Igualdad y a la Concejalía de Deportes, concretamente a vosotros dos y también a Raquel, que estamos todo el santísimo día detrás de ella, nos la dejamos en paz. Y nada, también pues quería decir que todo esto surgió porque en el rugby, no solo aquí en Linares, sino en general en Andalucía, diría en España también, se hacen muchos torneos a nivel femenino contra la violencia de género, el Día de la Mujer, por el cáncer de mama, también se hacen muchos torneos y nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no nosotros? Pero decidimos hacer algo más inclusivo, que podíamos integrar a toda la gente, a toda la sociedad y tal, y poder llegar a ellos y así pues también, no sé cómo decirlo, pero quizás limpiar un poco el nombre del rugby, porque todo el mundo considera que es un deporte muy salvaje, que en fin, que solo se dan porrazos, así hablando malamente y protección y defensa personal, dejando muy claro en esta clase que esto es el último, o sea, al extremo último que hay que llegar, es lo último que se debe dar, o sea, si se da el caso, cómo defendernos, pero lo importante no es defenderse de ese caso, sino no llegar ahí. Entonces, por eso hemos decidido ofrecer el rugby y los valores que he comentado anteriormente, para educar un poco a lo que viene siendo la gente joven, los niños, las adolescentes en este tema, porque si hay un respeto en una pareja, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, no se va a producir un caso de violencia de género, no entra dentro de la cabeza de nadie. Entonces, pues, bueno, después de esta clase procederemos a una clase de rugby, en la que vamos, puede participar cualquier persona, ya sea un niño, una persona mayor, va a ser una cosa muy… simplemente explicar las leyes del rugby y ya está. Luego procederemos al final de la clase, vamos a repartir unos regalillos, que nos ha ayudado la consejera de Igualdad a proporcionarlos, y después procederemos a un partido de exhibición para que todo el mundo vea lo que realmente es el rugby y ya terminaremos con una costumbre del rugby que tiene que estar sí o sí, que es el tercer tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, invitaremos a una tapilla a todo el que esté allí en San José. También quería dar las gracias a la división de la Promopol de la Policía Local, que son los que nos van a ayudar a hacer la clase de defensa personal y a la división que se encarga del maltrato de género. Y, bueno, ¿quién mejor a ellos para ayudarnos en esa clase? Sí, va a ser un partido mixto y lo vamos a jugar entre nosotros y para que se vea que todo el mundo puede jugar. De hecho, en el rugby existen muchas posiciones, entonces puede jugar tanto personas con una compresión física más amplia, ¿no? O personas simplemente que corren muchísimo porque se necesitan a personas de todas las formas físicas para formar un buen equipo. Gracias. 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 Gracias.